Bueno a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Sauron Drener En el vídeo de hoy lo que tenemos es un vídeo de la prueba Vale, voy a hacer una prueba de la cámara del Hubsan Zino De acuerdo, de este dron que he recibido hace muy poquito Relativamente poco Y hemos hecho algunas tomas ahí muy interesantes Las podéis ver en el canal, os dejaré el link del vídeo Para que lo podáis ver Pero en el día de hoy, lo que tenemos, bueno, más día, noche de hoy Me he venido aquí a donde yo vivo A un polideportivo que hay Que ponen grandes focos para ver lo que capta la cámara De noche o con menos luz de la que tendríamos de día Así que bueno, espero que os guste este vídeo y vamos a ello Bueno, ya estamos volando con nuestro Hubsan Zino Voy a alejarlo un poco Para que no se oigan los motores Pero como podéis ver Yo lo que quiero que veáis Es como Echa las fotos de noche Este dron, vale Lo que voy a hacer va a ser Ponerlo a una altura considerable Por ejemplo, voy a poner a 15 metros para hacer una prueba Bueno, 16 Voy a bajar un poquito el gimbal Para ver lo que saca este dron Voy a levantarlo un poquito más Entonces tenemos aquí a 26 metros 34 Voy a tener que cambiar la batería en breve Vamos a hacer una foto aquí Y luego tendréis la foto en pantalla De cómo ha salido ¿De acuerdo? Vamos a elevarlo un poquito más Para ver las distintas iluminaciones Ahí Vale, ahora vamos a echar Voy a echar una foto De acuerdo de frontal Vamos a ver lo que ve el dron frontalmente O sea, me voy a echar una foto a mí mismo Voy a subirlo así Ahí Vamos a girar el dron Que vea yo Vale Así ya lo tendría recto Y ahora Ahí Voy a alejarlo un poquito más Voy a ponerlo a un poco de más altura Dejamos el gimbal Y Pau Foto Muy bien Luego también Una cosa muy chula Que tiene este dron Es por si Tenéis que hacer alguna toma Y se os hace un poquito tarde O algo Pues le dais aquí a opciones No sé por qué he cambiado el cardán Es que llevo unos guantes De acuerdo Y bueno pues Aquí Vamos al balance de blancos Y podemos poner El día soleado ¿Veis como cambia la iluminación un poquito? Te lo pone un poco Más Apagada Y día nublado Más apagada todavía Día soleado Es para que nos Para poder tener más luz En el En la toma O también podemos ponerlo En día nublado Para tener menos luz Y se destacarían Algunos otros colores Bueno Otro tipo de colores Y automático Que es la que te viene Predeterminada Luego podemos cambiar el color El ordinario Que es el que tengo Para hacer tomas en blanco y negro También Podemos ponerlo Luego brillante Lo que nos resaltaría un montón Los colores Lo haría mucho más Encendido todo Y nostálgico Que es Para hacer como un tipo de filtro De toma antigua O de De Sí De toma antigua Como una foto ¿De acuerdo? Y bueno Pues voy a echar Una foto Con otro tipo de color Como por ejemplo El brillante Voy a echar una Aquí En el ordinario Tal como lo tengo Ahí lo tengo Y ahora voy a echar La misma foto Con Los distintos colores Brillante Para que veáis Vosotros la diferencia Y luego Nostálgico Para que también Veáis la diferencia De color Ahí lo tenemos Bueno Vamos a cambiarle el color A normal Tal como lo teníamos Y bueno Este va a ser el video Espero que os sirva Y bueno Nos vemos En otra ocasión Probad diferentes Tipos de fotos Tomas Recordad que no hay límites Para hacer tomas Ni fotos Y bueno Me despido aquí Y nos vemos En otra ocasión Hasta otra Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!